Hola, ¿cómo estás? Los componentes de la transmisión de nuestra bicicleta están en un constante desgaste cada vez que estamos dando pedal. Por eso, para tener un buen funcionamiento es ideal saber cuándo tenemos que cambiar los componentes. Así que en el programa de hoy vamos a ver cómo cambiar el cassette de la bicicleta. Ya sabés, párate en los pedales y seguinos que ya rueda Mundo Ciclismo TV. En el caso del cassette no vamos a encontrar en ningún lado ninguna herramienta que nos indique cuándo debemos de cambiarlo. Cosa que sí nos pasa con la cadena. Como ya lo hemos visto en nuestro programa de cómo cambiar una cadena. Así que si no lo viste, te recomendamos que lo veas. Lo que se estila es que cada tres veces que cambiamos la cadena debemos de cambiar una vez el cassette. Pero lógico, esto no es regla ni norma. Todo va a depender de por dónde estemos rodando. No va a ser nunca lo mismo rodar por terrenos limpios que por terrenos que estén muy sucios. Y a su vez, del correcto funcionamiento que le demos al uso de nuestra transmisión. Cuando la cadena nos comienza a saltar en alguno de los piñones puede que ya nos esté indicando que debemos de cambiar el cassette. Para saber esto, tenemos que fijarnos en que en la parte superior de los dientes de los piñones estén planos y no estén torcidos. Cosa que nos puede pasar a veces si nos caemos o si enganchamos con alguna rama. Ahora sí, vamos a mostrar cómo cambiar el cassette. Pero para eso vamos a necesitar de unas herramientas. Vamos a necesitar de un extractor de cassette, un látigo de cadena, una llave francesa o puede ser una fija número 24. Una vez que sacamos la rueda y que también le quitamos el cierre rápido, vamos a colocar el extractor de cassette que vamos a ver que viene con unas ranuras y va a entrar solo de una forma. Colocamos el látigo de cadena, el trozo de cadena que trae, en uno de los piñones más grandes. Esto va a ser para poder tener mejor palanca. Y con la llave francesa vamos a sujetar el extractor y vamos a girar en sentido antihorario el extractor y en sentido horario el látigo de cadena. Con un poco de fuerza vamos a ver que ya se va a soltar, va a girar. Con la mano quitamos la arandela y retiramos el cassette completo. Bueno, vamos a colocar el nuevo cassette. Debemos de ser muy ordenados al trabajar y de tener la precaución de que el nuevo cassette que vamos a colocar debe ser de las mismas velocidades del que sacamos. ¿Esto por qué? Porque cada rueda, por lo general, viene preparada para determinadas velocidades. Este cassette viene con varios piñones sueltos, así que vamos a hacer prolijos y los vamos a separar en su orden para que no haya ningún error. No vamos a tener forma de equivocarnos a la hora de colocarlo porque como vemos, trae una de sus ranuras diferentes al resto. Entonces solo va a encajar de una forma. Así con todas las partes de los piñones. colocamos por último la arandela con un poco de práctica porque a veces puede pasarnos que nos quede medio torcida. Y para apretar bien, vamos a volver a colocar el extractor de cassette. Pero esta vez no vamos a necesitar de el látigo de cadena. Para apretarlo vamos a utilizar el sentido horario. O sea, vamos a apretar al revés de cómo lo desajustamos. Apretamos bien, pero sin pasarnos mucho porque puede ser que lleguemos hasta romper el cassette. Lo ideal es que con un torquímetro llevarlo a 40 N, que es en la medida en que se apretan los cassettes. Pero la mayoría no contamos con un torquímetro en casa. Así que con un poco de fuerza lo apretamos y listo. Como ves, cambiar el cassette de la bici es muy sencillo. Y el pequeño gasto que vamos a tener en las herramientas lo vamos a amortizar en el primer cambio. No hay nada más lindo que conocer bien a fondo nuestra bici. Si te animaste tú a cambiar el cassette, contanos cómo te fue. Ahora sí, armar la rueda, colocarla en la bici y salir a rodar. Pero antes no te olvides de compartir el video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo Mundo Ciclismo TV. ¡Chau! Mundo Ciclismo TV 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 Mundo Ciclismo TV